Pero, ¿qué es todo desvelado? Este, ¿por qué? Bueno, pues... La ropa no es niña, no, 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 no. Para mí se me hizo un poco injusta, ¿no? Pero, pues, dada la situación, pues, no me queda más que aceptar, yo no soy de aquí. Y para estar en vueltas y eso, pues, la voy a aceptar, no, no me quedo. ¿Por cuándo te tiene liquidad? Bueno, quería, no lo voy a decir, pues, la verdad, no lo quiero mencionar, pero se me hace un poco injusto, la verdad. ¿Cuántos años tienes trabajando? Un año. ¿Un año? Sí, un año lo hagan, completo. ¿Y cómo calificar lo que la empresa ha hecho con ustedes? Pues, injusto, como le dije. Porque, pues, simplemente no se acerca ni a la mitad a lo que supuestamente por ahí me tocaba la dirección. Pero, pues, ni modo. No, 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 no se puede hacer más, pienso yo. ¿Lo va a aceptar porque no le queda de tránsito? Sinceramente, sí. ¿Y cómo se va desmoralizado, me imagino? Pues, sí. Sí, le digo, si yo viviera aquí, tuviéramos de pelearlo, pero, pues, no, no, realmente, así mero, pues, ¿qué más? Esas son las injusticias de la vida, aceptarlo, pues, no podemos hacer mucho. Si nos ponemos a pelear, pues, es peor. Gracias. 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 Gracias.